La Concejalía de Cultura celebra el Día Internacional de los Archivos exhibiendo el rico archivo municipal. El 9 de junio, como cada año, se celebra el Día Internacional de los Archivos para conmemorar la creación del Consejo Internacional de Archivos por la Unesco en el año 1948. Este año, bajo el lema Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo, se pretende reivindicar que los archivos son parte del patrimonio cultural y una de las principales fuentes de información. El patrimonio documental proporciona evidencias significativas para el desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad. Con este motivo, la Concejalía de Cultura, que dirige la edil Márez Curra, ha preparado una serie de actividades para dar a conocer el rico archivo municipal con el que cuenta Orihuela. Así, el Archivo Municipal de Orihuela contará con jornada de puertas abiertas de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 9 de la noche, así como una interesante exposición titulada Fotografías y documentos históricos del Archivo Municipal de Orihuela, en la Sala Multiusos de la Biblioteca Municipal María Moliner. Además, se expondrá en la Sala de Investigadores Justo García Soriano, el documento correspondiente al mes de junio, Proyecto de Reforma y Urbanización de la Avenida de la Estación para el Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, de 1941. Todas estas actividades tendrán lugar el día 9 de junio en la Biblioteca María Moliner.